Bueno, saben ustedes que mañana en Santiago del Estero está el debate presidencial, el primer debate presidencial, si es que hay segunda... No, después va a haber un segundo debate presidencial para la primera vuelta, y después vendrá, bueno, el de segunda vuelta, si es que hay segunda vuelta. Vamos a conversar ya con Gustavo Mason, que es subdirector general de la Cámara Nacional Electoral. Gustavo Mason, Néstor Sula, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días, Néstor, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo se está preparando entonces este debate? ¿Este debate está supervisado por la Cámara Nacional Electoral? ¿Está supervisado por ustedes? Sí, por supuesto, Néstor. Tiene que considerar que la ley de debate presidencial obligatorio estableció como ente organizador de los debates a la Cámara Nacional Electoral, con lo cual, desde hace ya, le diría casi un año, se viene trabajando en la programación y en la producción de este nuevo debate, porque la ley es previa al año 2019. Usted bien recuerda que en el año 2019 se hicieron los primeros debates presidenciales obligatorios, y esta ya es la segunda oportunidad. Claro. Hoy estaba planteando yo más temprano, ¿no es cierto? Bueno, por supuesto que el debate, el debate en sí, su espíritu, es un motivo para enriquecer la democracia. Por supuesto que sí. Lo que digo es, ¿cómo evitar que la mentira forme parte del debate? ¿Cómo evitar que la mentira o la promesa que después no se va a cumplir forme parte del debate? Bueno, a ver, eso en realidad es parte de una decisión que tenga cada uno de nuestros cinco candidatos a presidente de la nación. En realidad, eso también demuestra un poco cómo es la personalidad de cada uno de ellos. Acá en esto, Néstor, si me permite, rige lo que denominamos la libertad de expresión. Es decir, más allá de todo lo reglamentario que existe y que se encuentra acordado con los candidatos, con el órgano, digamos que estamos a cargo de la organización de este evento, la realidad es que en esos dos minutos que tiene cada candidato para hablar sobre su eje temático, rige la total libertad de expresión, incluso que guarde silencio durante los dos minutos. Claro, claro. Ahora, hay toda una temática a desarrollar, hay como novedad un timbre, un botón que se puede tocar para solicitar el derecho a réplica sobre lo que un candidato está diciendo, ¿no es cierto? Exactamente. Y todavía hay una nueva modalidad, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Buscando, digamos, mejorar todavía lo que ha sido la experiencia del primer debate, la idea era generar un debate que tenga mayor dinámica, y una de las dos medidas que se han tomado es justamente el derecho a réplica. Esto consiste en que mientras un candidato esté dando, esté utilizando su momento, sus dos minutos, y otro candidato se siente aludido de alguna manera por los términos que utiliza el candidato, o por alguna idea que está expresando y que siente que hay una alusión a su persona o a su color político, puede pulsar ese botón que tiene en el atril, y que va a generar, entonces, digamos, técnicamente hablando, una señalización electrónica al productor del evento, y el productor va a indicarle al moderador, a su vez, en tal lugar, en tal candidato, acaba de enviar las señales que quiere hacer uso de su derecho a réplica. ¿Cuántos derechos a réplica tienen cada candidato por cada debate? Son nada más que cinco, con lo cual tiene que ver mucho acá el juego de la estrategia, ¿no? ¿Qué estrategia va a tomar cada candidato? ¿Hasta qué punto me conviene ahora pedir mi uso de derecho a réplica? ¿Me estoy gastando uno? ¿Me estoy gastando dos? ¿Cuántos me quedan? Me parece acá que va a ser interesante ver qué es lo que sucede con esta situación. Claro, claro. Ahora, Gustavo, este primer debate es en Santiago del Estero. Sí, este primer debate... ¿Puedes hablar un segundo? Sí. Sí, perdón, es acá en Santiago del Estero, en el Fórum Provincial de Santiago del Estero, organizado por la Universidad de Santiago del Estero. Usted bien sabe, Néstor, que siempre los organizadores, digamos, del evento, más allá de la cuestión legal que cae en cabeza de la Cámara Nacional Electoral, siempre se piensa en hacerlo en ámbitos universitarios, y en este caso tiene que ver la Universidad de Santiago del Estero, que toma el Fórum de Santiago del Estero como sede, y de esa manera, entonces, está presente también el ámbito universitario acá. ¿Por qué creemos en las universidades? Por la confianza pública que tienen las universidades dentro de la sociedad argentina. Y después, le decía, habrá un segundo debate... Ah, bueno, perdón, perdón, sí, perdón, Néstor. El segundo debate va a ser en la Universidad de Buenos Aires, en la sede de la Facultad de Derecho, tal como se realizó en el año 2019, se ha optado nuevamente por la Facultad de Derecho por una cuestión también de facilidad, tanto de llegada como de espacios físicos suficientes para poder realizar un evento de esta magnitud. Está muy bien. Y ahí será la misma cantidad de candidatos... La misma dinámica, todo igual, cambian los temas. Recordemos los temas, si le parece, Néstor, en el caso de Santiago del Estero, los ejes temáticos son economía, educación, y por, digamos, lo que ha sido elegido por el ciudadano, derechos humanos y convivencia democrática. En el caso de la Facultad de Derecho, seguridad, trabajo y producción, y además el tema de desarrollo humano y medio ambiente. Así que estos son los tres ejes temáticos. En cada eje temático los candidatos tendrán dos minutos para desarrollar el tema. Existe lo que se denomina el derecho a réplica, tal como ya hemos mencionado, pero además, si me permite, Néstor, tenemos que aclararle a la ciudadanía que luego del desarrollo de estos ejes, viene un segmento correspondiente a las preguntas cruzadas, en donde ya está establecido por sorteo quién es el candidato que le corresponde hacer la primera pregunta y a quién se la realiza, y así sucesivamente. Teniendo especial cuidado de que aquel candidato que tiene que responder una pregunta no sea el que sigue en orden haciendo pregunta, porque de esa manera estaría con mayor permanencia en pantalla continua. No sé si soy claro en eso. Sí, claro. ¿Y cuánto, a qué hora empieza y cuánto dura? Bien, esto arranca a las 21 horas y va a terminar a las 23, 15 horas. Ah, dos horas nada más. Sí, 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 son más que dos horas. Hay dos cortes, un corte de 12 minutos, otro de 8. Así que esos son los momentos en los cuales los candidatos pueden retirarse del atril y van a tener un sector donde van a poder reagruparse con sus asesores para poder generar, bueno, qué es lo que viene, cómo lo encaramos, qué es lo que tenemos que decir, cómo lo hacemos, qué decimos. Es muy importante acá el trabajo del grupo de asesoramiento que tiene cada candidato. Es realmente, esos son los momentos en donde desarrollan su actividad. Está muy bien. Bueno, Gustavo Mason, subdirector general de la Cámara Nacional Electoral, como siempre, muchísimas gracias, es muy amable. No, por favor, gracias a vos. Hasta luego. Hasta luego, que tengamos fin de semana. Muchas gracias.